Es falso que el recorte de 36 mil millones de pesos del gobierno federal no afecte a los programas de desarrollo social, informó José Guadalupe Olvera Patena, líder municipal de Unidad Democrática de Coahuila. Es una puntada que un secretario o cualquiera director pueda aventurarse a comentar algo así. ¿Qué ocurrió este año y la parte final del año pasado? Hicieron ajustes, se hacen nuevas listas y muchísima gente queda afuera. Entonces, por supuesto que va a haber afectación en desarrollo social, en infraestructura, en educación, en salud. Todo esto redunda en que incluso el recorte afecta a los estados y a los municipios. El recorte de 36 mil millones de pesos va a poner en aprietos a los gobiernos locales, pero cree que esto no es nada porque el año próximo será más fuerte. Viene un recorte al doble de lo que está ahorita. Eso ya está anunciado, ya no hay reversa. ¿Por qué? Porque la situación del petróleo no está permitiendo finanzas sanas en lo que es la economía del país. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.